Imagínate que después de 27 años, el payaso bailarín que solía atormentarte está de vuelta. Aunque ya conseguiste vencerlo en el pasado, no fue suficiente y tendrás que acabar con él por y para siempre. ¿Tú crees que lo vencerás esta vez? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Pennywise en IT2. Derry, un pueblo donde hace 27 años pasó la mayor tragedia de la historia, pero hoy sus habitantes están pasándolo bien en una feria. Bueno, todos menos esta pareja, que se dirige hacia su casa y son atacados por unos bullies por su orientación sexual, llegando al punto de que casi matan a uno de ellos y encima lo tiran al río. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que aparece Pennywise y le ayuda a su manera. Esto lo ve su novio, pero ya es demasiado tarde. Pennywise ha vuelto. Vale, ellos estaban cruzando este puente. Como podéis ver, es la forma más rápida de volver a Derry desde la feria. Además, es un sitio iluminado y aparentemente seguro. Sin embargo, aparecen los bullies y les dan una paliza. Aquí ellos podrían haber salido corriendo hacia la feria, pero lo mejor es que alguna de estas personas les hubiera ayudado. Están a pocos metros, escuchan y ven lo que está pasando, pero aún así no hacen nada. Algo normal en Derry, y ya sabéis quién está detrás de todo. Otra cosa que tengo que decir es que Pennywise come tanto adultos como niños. En la primera película no come ningún adulto, porque prefiere niños y no está tan hambriento como ahora. Se ha pasado 27 años hibernando, y por eso le mete un mordisco sin ni siquiera haberlo asustado. En conclusión, Pennywise puede comerte cuando quiera. Esta noticia la escucha Mike en la radio. Llega a la escena del crimen, y allí lee un mensaje. Volved a casa. Con esto, Mike sabe que el payaso ha vuelto. Por eso, llama a Bill y le empieza a doler la mano. Llama a Eddie y justo tiene un accidente. Llama a Richie y vomita todo lo que ha comido. Llama a Ben y se pone muy nervioso. Llama a Stanley y se queda sin palabras. Y por último, llama a Beverly y ella no recuerda nada. Total, que todos menos Stanley se reúnen en este restaurante, en Derry. Allí se divierten y se ponen al día con sus vidas. Hasta que la conversación se pone seria. Y coinciden en que todos sintieron el verdadero terror al recibir la llamada de Mike. Pero no saben por qué. Por eso, Mike les cuenta lo que pasa. Cuanto más te alejas de Derry, más olvidas los recuerdos que tuviste allí. Mike fue el único que se quedó, y por eso lo recuerda a todo, incluido al payaso. Vale, Mike recuerda todo lo que pasó en la precuela, pero el resto de adultos de Derry no. Porque de alguna forma se marcharon del pueblo. Recordad que Pennywise los podía controlar. Y aquí los ha controlado para que se fueran de Derry. Olviden todo lo malo que hizo y que así vuelva a hacerlo de nuevo. Sin embargo, como Mike pudo vencerlo junto al grupo, el payaso no ha podido controlarlo. Y al quedarse en Derry estos 27 años, puede recordarlo todo. Esto es muy importante, ya que así transmite estos recuerdos al resto. Con esto, ellos recordarán que, si consiguieron vencer a Pennywise una vez, pueden vencerlo otra. Al acabar de comer, todos juntan unos papeles de unas galletas de la suerte. Y el mensaje que sale es, Pennywise dice que Stanley se ha rajado. Luego las galletas empiezan a moverse, y de ellas sale un bicho bebé. Un ojo, un murciélago, una sustancia que quema la mesa, y cabezas muertas. Pero está todo en sus mentes, y deciden marcharse. Fuera, Beverly llama a la mujer de Stanley, y ella le da la peor noticia del mundo. Stanley ha muerto. Cuando Mike lo llamó, ese mismo día se rajó las venas en la bañera. Ahora entendéis el mensaje de Pennywise. Esto hace que el grupo se divida, y se marchen. Todos menos Bill y Mike. Vale, Stanley era el más débil. Su cara al ser atacado por Pennywise la última vez, e incluso su cara al conseguir vencerlo, lo dicen todo. Una persona no decide suicidarse de un día para otro. Pienso que Stanley tenía pensamientos suicidas desde hace tiempo. Pennywise solo ha sido la punta del iceberg. Hay muchas formas de detectar a un suicida. Como impulsividad, baja autoestima, dificultad para socializar, y sentimiento de soledad. Por eso creo que los familiares y amigos de Stanley posiblemente podrían haber prevenido su muerte. También tengo que decir que recuerda al payaso más que ninguno, porque es el que vivía más cerca de Derry. Ahora vamos con una niña que está viendo un partido con su madre en el campo de béisbol de Derry. Ella encuentra una luciérnaga, y la sigue sigue, hasta que topa con Pennywise. Entonces le dice que se ríen de él por su aspecto. Ella se siente identificada, porque tiene una mancha en la cara, y también se burlan de ella. El payaso le propone quitársela, la niña acepta, y ya sabéis cómo se la quita, de un maldito mordisco. Vale, este es otro ejemplo de Pennywise atacando sin haber asustado a su víctima. Me recuerda al ataque de Georgie en la precuela, porque el payaso se gana su confianza, y cuando menos se lo esperan, ¡pumba! Los niños son menos desconfiados que los adultos, por el simple hecho de que no conocen los peligros de este mundo. Como un maldito payaso con cara de asesino. Hacer que conozcan estos peligros es obligación de sus padres. Entonces, si la madre de la niña estaba siendo controlada por Pennywise, poco podía hacer. Si no, se ha ganado el premio a peor madre del año. ¡Sigo! En esta historia hay otro villano, Henry. Aunque en el vídeo anterior dije que murió, resulta que sobrevivió a la caída del pozo. Llegó a casa y lo detuvieron por haber matado a su padre. Lo encerraron en un manicomio estos años, hasta que Pennywise vuelve a por él. Así, regresa su instinto asesino, y consigue escaparse del manicomio. Vale, este manicomio está fuera de Derry. Esto significa que el payaso no solo ataca en el pueblo, puede atacar en cualquier lugar. Simplemente usa a Derry como su granja de alimento privada. Por eso nuestros protagonistas no están a salvo marchándose de Derry. Su única forma de estar a salvo es venciendo a Pennywise de una vez por todas. Bueno, y ahora también a Henry, que consigue escapar a pie. Sinceramente, la seguridad de este lugar deja mucho que desear. Si hubieran construido muros con alambre de espino en la parte superior, como en Prison Break, Henry jamás hubiera escapado. Él no está en forma y le habría pasado como a este. ¡Sigo! Volvemos con el grupo, y descubrimos que Beverly sabía cómo iba a morir Stanley, antes de que se lo contara a su esposa. Resulta que ella ha visto cómo mueren todos. Esto es porque cuando fue raptada por Pennywise, vio las luces de la muerte. Vale, estas luces son una forma de energía sobrenatural, que el payaso utiliza para dejar inmóviles y sin vida a sus víctimas, para después comérselas. Una vez miras las luces, no las podrás sacar de tu mente nunca. En la precuela las vio no solo Beverly, sino también Stanley, y este es otro motivo de su muerte. Pero bueno, el caso es que, si no miras las luces de la muerte directamente, tienes probabilidades de escapar. Y si no crees en ellas, también. O incluso puedes dañarlas, pero eso luego lo veréis. Regresamos con Mike y Bill, que llegan a casa de Mike. Resulta que ha estado investigando al payaso todo este tiempo. Él llegó a la tierra en un asteroide. Esto lo descubrieron los Xokopiwa, una tribu que vive a las afueras de Derry. Ellos le mostraron a Mike cómo acabar con el payaso, mediante el ritual de Chut. Esto se lo muestra a Bill, y luego convence al resto para hacer el ritual. Vale, este ritual puede que lo mate o no. Lo importante es un dicho de los Xokopiwa. Todas las cosas vivientes deben regirse por las leyes de la forma en que habitan. Es decir, la capacidad del payaso para variar su forma es una ventaja, pero también una desventaja. Esto lo vimos cuando Beverly le clava un palo en la cabeza y consigue dañarlo. Aquí estaba en su forma de payaso, pero era un payaso aterrado. Entonces, cuando se transforma en el leproso, en la mujer del cuadro o en Georgie, podemos usar las leyes físicas de su forma para vencerlo. El caso es que para hacer el ritual, cada uno necesita un objeto suyo del pasado, que les haga recordar. Primero van a este refugio creado por Ben, y allí encuentran el objeto de Stanley. Luego cada uno tiene que buscar el suyo. Así que vamos con Beverly, que le hace una visita a su padre, y descubre que murió hace tiempo. En su casa ahora vive una anciana, que la invita a pasar, y Beverly acepta. Mientras la anciana le prepara un té, ella camina por la casa, entra a su antiguo cuarto, y allí está su objeto. Después toma el té con la anciana, y ella se comporta de forma extraña, muy extraña. La anciana se levanta un momento. Beverly mira las fotos de la sala, y en una de ellas está Pennywise persona. Luego se gira, y la anciana se convierte en un ser aterrador, que persigue, persigue a Beverly. Ella llega hasta un pasillo, y allí está el payaso, pero le planta cara, y consigue escapar. Vale, antes de que atacara a Beverly, habían varias señales que indicaban que algo le pasaba. Su cara de loca, su forma agresiva de hablar, y el hecho de que Beverly ande por la casa más de 5 minutos, y la anciana no le diga nada. Es cierto que ella se marcha para calentar agua, y así hacer té. Pero si la anciana es tan desconfiada para tener seguridad en su puerta, no tiene sentido que deje a alguien que acaba de conocer merodear por su casa tanto tiempo. Por mucho que Beverly le hubiera dicho que era su antigua casa, ella podría haberle mentido. No sería la primera vez que alguien le roba a un viejito, pero no se da cuenta de las señales, y la anciana le ataca. Luego se encuentra a Pennywise en forma humana, y le dice que no puede cambiar el futuro del grupo, por mucho que les haya contado lo de las luces de la muerte. Aquí vemos que el payaso mantiene la mirada fija, sin pestañear. Esto es una señal de que está mintiendo. Si Beverly supiera esto, sabría que él tiene miedo, porque en realidad sí puede cambiar el futuro del grupo. ¡Sigo! Ahora toca a Richie, que entra en esta sala de máquinas recreativas. Aquí él agarra su objeto, luego tiene un flashback porque allí pasaba los días cuando era pequeño. Así hizo un amigo, que resultó ser el primo de Henry, y como buen bully, acabó su amistad y un posible romance, porque Richie es homosexual. Entonces, Richie se marchó de allí, y llegó a la plaza del pueblo, pero en ese momento una estatua cobró vida, y atacó a Richie. Sin embargo, él sabía que no era real, y por eso desapareció. En el presente, vuelve a aparecer el payaso. Le amenaza con revelar su orientación sexual, porque nadie lo sabe. Richie vuelve a pensar que no es real, pero esta vez no funciona, y tiene que salir corriendo. Vale, Richie pequeño consigue que Pennywise se marche cuando se transforma en la estatua porque no es real. Pero Richie adulto no lo consigue, porque el hecho de que quiera revelar su secreto sí es real. El caso es que la edad media en la que cualquier persona LGTB sale del armario es a los 20 años más o menos. Richie está fuera de la media, tiene 41 años. Mi único consejo sería que le tiene que chupar un huevo lo que la gente piense, así el payaso no podría atacarle más. El siguiente es Bill, que camina por la calle y encuentra una bicicleta que tenía de pequeño. Aquí le atiende nada más y nada menos que Stephen King. Él consigue venderle la bicicleta, y todos contentos. Luego Bill la prueba, y también está contento, hasta que llega a la famosa alcantarilla. Aquí escucha la voz de Georgie, y se acerca cerca. Luego aparece y le pide ayuda a Bill. Él estira su mano, y en ese momento, cientos de manos le estiran y estiran. Sin embargo, Bill consigue su objeto y escapa. Vale, en la precuela, Bill encuentra la ropa de su hermano, y así sabe que Georgie ha muerto. Incluso él mata a Pennywise transformado en Georgie por esta razón. Aún así, pasan los años. Bill sigue teniendo la esperanza de que siga vivo, y por eso cae en la trampa de Pennywise. Él debería haber pensado que si su hermanito estuviera vivo, sería un adulto. Sería más alto, y sobre todo, no tendría la misma voz que un niño. Bill tiene que darse cuenta de que Georgie no volverá, y así el payaso no lo podrá usar en su contra. ¡Sigo! El cuarto es Ben, que entra a su antigua escuela. Aquí recuerda cómo sufría acoso, y un día hablando con Beverly, ella lo mandó a la Frienson. Luego empezó a insultarle, pero esa no era Beverly, sino el payaso, que empezó a perseguir a Ben por toda la escuela. Como la puerta estaba cerrada, Ben se escondió en su taquilla. Una mala idea, porque allí ya estaba el payaso, que le llamó Gordo y Bicho Raro. Sin embargo, Ben consiguió escapar a tiempo. Vale, si eres diferente al resto, Derry es un malísimo sitio donde vivir, porque está lleno de bullies. De ahí que Ben recibiera acoso a diario. Pero bueno, por lo menos tiene amigos como Beverly, que van a clase con él. Sin embargo, recordad que la precuela ocurre en verano, y no hay clases. Lo único que tiene sentido es que Ben acude a estas clases de verano, porque es el chico nuevo, y tiene que ponerse al día. Por esta razón, no tiene sentido encontrarse allí a Beverly, ya que no es nueva. Por esta razón también, Ben debería haber sabido que no había manera de que esa fuera Beverly, y él tendría que haber escapado antes. El siguiente es Eddie, que entra a una farmacia, donde él compraba sus medicamentos. Aquí, un día escuchó a su madre pidiendo ayuda, dentro de este sótano. Eddie entró, y sí, allí estaba su madre atada de pies a cabeza. Su madre le ordenó a Eddie que la desatara. Él lo intentó, pero el leproso apareció y le atacó. Por eso, Eddie tuvo que salir corriendo, dejando a su madre allí. En el presente, Eddie vuelve a este lugar, pero ya no hay nada. Bueno, sí, el leproso aparece y le ataca, ataca. Y así, Eddie consigue acabar con él, ahogándolo. Sin antes, llevarse una buena dosis de rico vómito. Vale, Eddie acaba de descubrir la mayor debilidad de Pennywise. Cuando ahoga al leproso, él se vuelve débil y cada vez más pequeño. Recordad que el payaso se rige por las leyes de la forma en que habita. En este caso, un leproso. Y los leprosos son personas enfermas y débiles. Por eso, Eddie ya no huye de él como cuando era pequeño. Ahora le ataca porque sabe que va a ganar. Muy bien, Eddie, yo hubiera hecho lo mismo. Todo esto hace que la mayoría vuelvan a la casa donde se están hospedando. Pero en ese momento, aparece un patinete con un mensaje. ¿También vas a dejar solo a este? Con el mensaje, el payaso se refiere a un niño que antes había encontrado Bill. Él le dijo que escuchaba voces en la bañera, parecido a lo que le pasaba a Beverly. Por eso, Bill sabe que el niño está en peligro y va en su ayuda. A los minutos, llega a la feria, donde está el niño, y allí lo encuentra. Lo persigue y entra a esta atracción, donde hay muchos payasos, muchos espejos, y aquí vuelve a ver al niño. Pero él no le escucha, y encima aparece Pennywise. Bill sigue buscándolo, hasta que por fin lo encuentra. Le dice que va a ayudarle, pero es demasiado tarde. Tiene a Pennywise detrás, que golpea y golpea el cristal que le separa del niño. Bill no puede hacer nada, porque tiene otro cristal en medio. Y así Pennywise se come vivo al niño delante suya. Vale, esta vez pienso que ayudar al niño era lo peor que Bill podía hacer. Porque creo que el niño no es real, sino una creación de Pennywise para que Bill recuerde a Georgie. El caso es que Bill lo había encontrado en el restaurante, en su antigua casa y en la alcantarilla. Todo en un maldito día. Mucha casualidad. Encima, el niño cuando se encuentra Pennywise tiene tiempo suficiente para escapar y no lo hace. Encima, al morir, su sangre desaparece. Por estas razones, Bill debería saber que el payaso estaba jugando con él de nuevo. A todo esto, Eddie estaba tranquilamente quitándose el vómito del leproso. Cuando de repente Henry le clava una navaja en la boca. Parece que esto poco le afecta. Se esconde detrás de la bañera. Y así se la clava de vuelta a Henry. Luego llama al resto, y Ben va por Henry. Pero ha escapado por la ventana. Y sí, sigue vivo. Vale, Henry entra a una casa llena de personas sin que nadie se dé cuenta. Igual que pasó cuando escapó del manicomio. Está claro que si Pennywise te ayuda, todo puede ser posible. Todo menos ser inmortal. Por eso, cuando Eddie le clava la navaja a Henry, debería haberle dado un toquecito para tirarlo al suelo. Y así, con suerte, la navaja se le hubiera clavado en la médula espinal. Y con esto, Henry no podría ni moverse ni escapar. Mientras tanto, Mike está esperando al grupo en la biblioteca, tal y como acordaron. Pero lo que encuentra es un libro con la noticia del incendio donde murieron sus padres. En ese momento, aparece Henry y le ataca con su navaja. Mike consigue tirarlo al suelo, pero Henry contraataca contraataca y va a matarlo. Sin embargo, antes de que lo haga, Richie le clava un maldito cuchillo en la cabeza. Y así, por fin, matan a Henry. Vale, existe una manera fácil y rápida de quitarse de en medio a alguien que te está atacando y está encima tuya. Que es usar las caderas para empujar a tu atacante y así poder defenderte. Aquí esto sería posible, ya que por los anuncios de All Spice, sabemos que Mike está en forma. Y podría empujar a Henry fácilmente. ¡Sigo! Al rato, llegan el resto menos Bill, que sigue en la feria. Mike lo llama y Bill le dice que va a matar a Pennywise él solo. Mike sabe que solo no va a poder matarlo. Así que el grupo va al único sitio donde pueden hacer el ritual. ¿Dónde pueden matarlo? Y ¿dónde está Bill? La casa del pozo. Antes de que entre Bill, llega el resto. Se arman con un palo y entran todos juntos. Dentro, todo iba bien, hasta que el payaso ataca a Ben. Ben, Beverly lo ve a través de este espejo y para pararlo rompe el cristal. Luego una puerta se cierra y el grupo se separa en dos. Bill, Eddie y Richie encuentran a Stanley muerto. Se le cae la cabeza y acusa a Bill de haber provocado su muerte. Después se convierte en araña, ataca al grupo y ellos se defienden. Luego la araña se pone encima de Richie y le ataca, hasta que aparece Ben, lo mata y lo remata. Bueno, no muere, pero por lo menos consiguen que se marche. Vale, ellos sabían de la precuela que entrar a la casa del pozo solo significaba una cosa. Enfrentarse a ataques del payaso por allí y por allá. Por eso el grupo debería haberse preparado mejor. Ya no son niños y según sus trabajos, la mayoría tiene una buena posición social y económica. Por eso ellos podrían haber comprado todo tipo de armas para plantarle cara a Pennywise. Sabemos que así no lo matarían, pero igual que hizo Beverly cuando le atacó, si crees, cualquier arma puede hacerle mucho daño y por lo menos todos tendrían que llevar una, no solo un palo. Con esto bajan al sótano, donde está el pozo, bajan por él y llegan al alcantarillado. Caminan y llegan al lugar donde se enfrentaron con Pennywise, pero aquí no es donde él vive. Por eso bajan por otro pozo, pasan por una cueva y llegan a la verdadera guarida de Pennywise, donde él hace la hibernación y donde el grupo hará el ritual. Vale, como hemos visto, el lugar donde acabaron con Pennywise y donde él huyó para completar su hibernación están muy cerca. Ellos han tenido 27 años para matarlo en este lugar mientras hibernaba, pero como no lo buscaron en su momento, solo les queda poner en práctica el ritual de Chut. Para ello, Mike coloca el tótem de los Shokopiwa, enciende un fuego y todos tiran su objeto. Bill, el barquito que le hizo a Georgie el día que murió. Eddie, su inhalador. Beverly, el poema que le dedicó Ben. Ben, el anuario que solo le firmó Beverly. Richie, una ficha de un juego. Mike, la piedra con la que el grupo lo salvó de los bullies. Y por último, Stanley, un gorro de ducha. Luego todos se dan las manos, hacen el ritual y todo iba bien, hasta que el fuego se apaga. Y encima de ellos aparecen las luces de la muerte. Ellos intentan no mirar y siguen con el ritual, pero las luces bajan, entran al tótem. Aparece un globo que se hace más y más grande hasta que explota. Después aparece el payaso y les dice que Mike les ha mentido, porque el ritual nunca les funcionó a los Shokopiwa, incluso les costó la vida. Sin embargo, Mike piensa que fue porque no creyeron que podían acabar con Pennywise. Pero como ellos sí consiguieron dañarlo una vez, pensaba que sí podrían haber acabado el ritual. Vale, el ritual no funciona porque Mike sabía que nunca había funcionado y no tenía fe. Todo lo contrario al resto, que no lo sabían, confiaban en Mike y sí tenían fe. El caso es que ellos consiguieron dañar físicamente al payaso. También lo dañaron mostrándole que no le tenían miedo. Y por último, lo obligaron a hibernar antes de tiempo. A los Shokopiwa no les funcionó el ritual porque no llegaron tan lejos. Por eso pienso que Mike debería haberles dicho la verdad y haber practicado el ritual juntos desde un principio. Porque ahora están más preparados que hace 27 años. Esto lo hemos visto cuando todos y cada uno le planta cara al payaso en sus distintas formas. A diferencia de los Shokopiwa, ellos sí podrían haber completado el ritual. Y deberían haberlo intentado de nuevo. ¡Sigo! El payaso se convierte en lo más parecido a su apariencia real a ojos humanos. Una araña gigante. Sigue, sigue al grupo e intenta matarlos. Todos consiguen esconderse en lugares distintos. Bill llega a su sótano inundado. Richie y Eddie a las mismas puertas que la precuela. Beverly al baño de la escuela, donde recibía bullying. Ben a su refugio y Mike se esconde ahí mismo. Primero Richie y Eddie abren una puerta y encuentran unas piernas cortadas. Luego abren otra y encuentran un perrito. Pero perrito las pelotas. Porque se transforma en un bicho muy feo. Así que deciden volver a la guarida. Vale, en la precuela Richie y Bill se enfrentaron al mismo juego de las puertas. Abrieron primero una puerta. Y encontraron un torso cortado. Luego abrieron la misma y ya no había nada. Ese es el truco. No importa la puerta. Lo importante es saber que lo que vayan a encontrar dentro no será real. Puede ser algo horrible como un cadáver. O algo bonito como un cachorro. Pero no importa. Si Richie hubiera recordado esto, habría superado la prueba. Segundo, Bill encuentra a su hermano. Aquí descubrimos que fingió estar enfermo el día que murió. Y por eso no salió a la calle con él. El caso es que Georgie lo ataca. Pero Bill consigue ahogarlo. Luego aparece Bill pequeño. Y le dice que merece morir por haberle mentido a Georgie. Sin embargo, Bill adulto sabe que es una trampa. Así que hace que las balas no funcionen contra él. Y que sí funcionen contra Bill pequeño. O mejor dicho, Pennywise. De esta forma consigue escapar. Vale que Bill fingiera estar enfermo no es la causa de la muerte de Georgie. Sino haberlo dejado salir a la calle con el mal tiempo. Sin embargo, Bill no es un mal hermano. Solo cometió un error. Pensad que todo empieza gracias a él. Y sin su fuerza de voluntad, jamás habrían llegado hasta donde están. Voluntad que Bill usa para matar a Pennywise transformado en Georgie. Por segunda vez. Y así reconocer que, aunque él tuvo culpa de su muerte, nunca volverá. Esta es la forma de superar esa prueba. Y Bill lo ha conseguido. Tercero y cuarto. Los bullies que se metían con Beverly van a por ella. Luego sale sangre del suelo que llena todo el baño. Aparece su padre. Y Beverly está a punto de morir ahogada. Mientras tanto, las paredes del refugio se desprenden. Y Ben queda enterrado más y más. Encima, el payaso cierra la única puerta que había. A punto de morir. Ben sabe que Beverly está en peligro. Y por eso le confiesa que siempre la ha querido. Y que el poema era suyo. No de Bill, como ella pensaba. Esto le da fuerzas a Beverly. Sale del baño. Y consigue salvar a Ben en el último momento. Vale, si cualquiera de estas dos situaciones fuera real. Nadie podría sobrevivir a ellas. Pero estamos de suerte. Porque como siempre, son producto de Pennywise. Por un lado, Beverly ya no le teme a la sangre. Y así a convertirse en mujer. Porque ya es una. Tampoco le teme a su padre porque está muerto. Y así supera la prueba. Luego descubre que Ben es el amor de su vida. Y gracias a esto, puede salvarlo. Ben quería hacerle saber que siempre la ha querido. Aunque fuera en su último aliento. Aquí yo pienso que se lo podría haber dicho antes. Porque aunque se borraron sus recuerdos. El de su amor hacia Beverly vuelve nada más verla. Quizás así no hubieran llegado hasta esa situación. Sigo. Todos vuelven a la guarida del payaso. Y se enfrentan a él. Para defenderse, usa las luces contra Richie. Antes de que acabe con él, Eddie le clava un palo en la boca. El payaso cae en estos pinchos. Y parece que ha muerto. Pero no. Porque el payaso le clava una de sus patas a Eddie. Y lo tira a esta cueva. El grupo va en su rescate. Pero Eddie está bastante mal herido. En su último aliento. Les dice que cuando atacó al leproso. Se volvió pequeño. Esto hace que Beverly dé con la clave. Tienen que obligar a que Pennywise se haga pequeño. Por eso salen de allí. Y van hacia un sitio pequeño. La entrada. Sin embargo. Antes de llegar. El payaso les tapa el camino. Así que piensan otra forma de hacerlo pequeño. Hacerle creer que lo es. Por eso le dicen palabras muy feas. Insultándolo muy feo. Con esto lo hace lo suficientemente pequeño. Para arrancarle el maldito corazón. Y entre todos. Destrozarlo hasta que muera. Como cualquier persona. El corazón era su debilidad. Vale. Al final. La búsqueda de sus objetos. Y el ritual. No sirve de nada. Simplemente tenían que hacerle bullying. Algo que podrían haberse ahorrado. Si Eddie les hubiera contado lo del leproso antes. Pero bueno. No es simplemente bullying. Como Pennywise se alimenta del miedo. Y el grupo ya no lo tiene. Pennywise está débil. Y ellos con su fe. Pueden empequeñecerlo. Sin embargo. Esta no es la única forma de vencerlo. Cuando descubren. Que tienen que hacer pequeño a Pennywise. Están en una cueva con una entrada pequeña. Y su plan. Es ir a otra cueva. Un poco más pequeña. Pero. El plan no les sale bien. Si ellos se hubieran quedado en esa cueva. O en este pasadizo. Pennywise tendría que haberse hecho pequeño. Para poder atacarles. Ya que en su forma de araña. No puede entrar. Otra forma de vencerlo. Sería que en los libros. La torre oscura de Stephen King. Aparece un ser muy parecido a Pennywise. Que se alimenta de las emociones. Él está en su forma humana. Y consiguen vencerlo disparándole en la cabeza. Ya que los humanos suelen morir con un disparo así. Entonces si lo pensáis. Pennywise está en su forma payaso humana. Y quizás un simple disparo en la cabeza. Podría haberlo matado. Si nada de esto funcionara. Lo mejor para vencerlo. Sería explotar su guarida. O incluso todo Derry. O encerrarlo en un coche durante horas. Como dijo Stephen King. Nah. Pero ahora en serio. Después de vencer a Pennywise. Vuelven a por Eddie. Pero está muerto. Sin embargo no hay tiempo para lamentarse. Porque la guarida se está desvaneciendo. Y por eso escapan de allí. Llegan al alcantarillado. A la casa y a la calle. Con esto la casa es destruida. A los días cada uno vuelve con su vida. Pero esta vez no han olvidado nada. Todos reciben una carta de Stanley. Donde dice que se suicidó. Porque no tenía el valor de volver. Y solo habría sido una carga. Se revela que a Richie le gustaba a Eddie. Ben y Beverly se van a vivir juntos. Mike se marcha de Derry. Y todos contentos. O bueno no. Porque It o eso. Ha muerto en su forma de payaso en la tierra. Que es Pennywise. Pero él todavía vive en su universo. Así que puede ser que vuelva en una forma más poderosa. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos. Es que esta película. Ha sido. Vencida. Esto ha sido It 2. Seguro que ya sabes cómo vencer a Pennywise. Si has llegado hasta aquí. Dale like. Suscríbete. Y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más. Pero no mejor. Porque es imposible. ¡Eh! ¡Eh!